Y ando culero Soy de las personas que no condicionan Para poder entrar a algún lugar Es la hora de poder volar Hoy mis alas con el viento no van a fallar Ni más puedo mostrar que no voy No tienes mucha razón para criticar mi canción Como sea tengo este don ¿Quieres agua de este tipón? Siempre estoy en la condición Llevar al final mi ilusión Omnion, hip hop desde mi nación Y despertar Para de solo poder despegar Dime que quieres mirar Yo ya no voy a curar Yo ya no pienso jugar Yo ya no puedo jugar Yo ya no aguanto jugar Y despertar Para de solo poder despegar Dime que quieres mirar Yo ya no voy a jugar Yo ya no pienso jugar Yo ya no aguanto jugar Yo ya no aguanto jugar El cielo llora Porque hay muchas razones para el desánimo Ánimo, conciencia Ayuda a despertar a mi paciencia Mierda Como si existiera en un país y sonreír Yo siento el fantasma entre el humo urbano Mucha hambre en el estómago Si nada en la mano es mano Yo miro en tu mirar Dime que no Encuentro felicidad Solo calma La soledad enferma el alma Y no sana Mientras la desilusión se posa en la cama Pero levanta la cabeza y mira al frente Se acuerde Porque lo peor de la tormenta es el final El cual gana libertad Aguanta el castigo benevolente del tiempo Este es sin precedentes Formando sin algo antecedentes de lo presente Mira mi vivir Mira mi vida Mira como no es una sonrisa perdida Es verdad Para de solo poder despegar Dime que quieres mirar Yo ya no voy a jugar Yo ya no pienso jugar Yo ya no puedo jugar Yo ya no aguanto jugar Y despertar Para de solo poder despegar Dime que quieres mirar Yo ya no voy a jugar Yo ya no pienso jugar Yo ya no aguanto jugar Yo ya no aguanto jugar Me paseo por la humedad del concreto Siento discreto y mantengo el hambre secreto Eso sí Mis ojos hablan por mí Busco apoyo en ti No lo encuentro en tu lugar Si tengo un nuevo intento Pero soy decente y sincero Me encuentro en un agujero Después quiero salir Ver el sol y sonreír Quiero respirar y sentir la libertad De la cual hoy no puedo gozar Hermano Supuestamente estoy en un gobierno Con sentido humano Cuando tienes algo Estás en el par Yo no me valgo de mentiras Gira por mi delira Ahora quieres detener El tiempo alaba verme Jove ni verde El sostenerme me hace fuerte Detenerte a ti ser fiente Me divierte Pensar que has pensado Cuántas veces te he ayudado Y lo que has hecho por mí Apuñalado me has secado Pero nunca moriré Porque por esto no iré Despertar Para de solo poder despegar Dime que quieres mirar Yo ya no voy a jugar Yo ya no pienso jugar Yo ya no puedo jugar Yo ya no aguanto jugar Despertar Para de solo poder despegar Dime que quieres mirar Yo ya no voy a jugar Yo ya no pienso jugar Yo ya no aguanto jugar Yo ya no aguanto jugar Gracias por ver el video.